Río de Janeiro, Brasil, embajador de este torneo, que regresa a Brasil después de 30 años, el ex capitán de la canariña, Cafú, conducirá el sorteo de la Copa América 2019, que comenzará hoy a las 4 y 30 de la tarde horas tiempo de la Ciudad de México, y que decidirá los tres grupos en los que se abrirán paso las 10 selecciones de la Conmebol, además de las invitadas Japón y Qatar, del 14 de junio al 7 de julio. En su quinta Copa América como anfitrión, Brasil será uno de los tres cabezas de serie que estarán en el Bombo 1, junto a Argentina y Uruguay. Osorio y el tricolor se reencontrarán en duelo amistoso la delicada situación de Argentina, sin celebrar ningún título desde hace ya 26 años, no le impidió liderar uno de los grupos gracias a su posición en la clasificación utilizada por la Conmebol para la distribución de los equipos. En el segundo Bombo estarán la potente Colombia de James Rodríguez y Radamel Falcao, la actual bicampeón a Chile y Perú, mientras que en el tercero se encuadran los representativos de Venezuela, Paraguay y Japón, invitada por segunda ocasión al torneo de selecciones nacionales más antiguo del mundo. Ya en el cuarto Bombo aguardarán Ecuador, Bolivia y Qatar, que en la primera fase del torneo no podrá coincidir con la otra selección nacional invitada, con leyendas del pasado y del presente, como Zico, Marta y Diego Lugano entre los asistentes. Además de la participación especial del idolatrado Ronaldinho, el sorteo también de Brasil 2019 definirá el tránsito de las selecciones nacionales por las cinco sedes de un torneo que empezará en el Estadio Morumbi, de Sao Paulo, y pasará por Río de Janeiro, Salvador, Velo Horizonte y Porto Alegre, antes de decidir a su nuevo campeón, el 7 de julio. En el mítico Estadio de Maracaná, de allí, la selección de Argentina salió destrozada en 2014, con la final del Mundial. Perida ante Alemania, y en ese mismo templo del fútbol sueña con despertar de su pesadilla. Herida desde entonces, la albiceleste, todavía pasó por el trago de perder en los penaltis ante Chile, en las finales de la Copa América. De 2015 y 2016. Sin olvidar su eliminación en los octavos de final de Rusia 2018, ante la ahora campeona. Francia, por si fuera poco, perdió algo peor. Desde aquel bochornoso 30 de junio en Kazán, el delantero Lionel Messi, no ha vuelto a ponerse la playera albiceleste. En el nuevo grupo que trata de reconstruir el interino Lionel Scaloni, y que contará ahora con César Luis Menotti como director de selecciones nacionales, confían, sin embargo, en que el jugador del Barcelona estará en Brasil, sin títulos desde la Copa América 1993, y derrotada en cuatro de las últimas cinco finales continentales, los precedentes para la selección argentina son pésimos. Aunque la motivación de arrebatarle un trofeo en casa a Brasil podría bastar para traer de vuelta a Messi. Los anfitriones tampoco están relajados. Con el trauma del 7 a 1 ante Alemania todavía muy vivo, la canarinha, ahora comandada por el delantero Neymar, tendrá que volver a los escenarios del Mundial de 2014, que la hundió en una crisis desconocida para este país con más estrellas que nadie. También aguardan con ansia la aguerrida Uruguay, con delanteros Luis Suárez y Edinson Cavani dispuestos a sacarse la amargura del Mundial de Rusia 2018, en el que Francia también les cortó el paso, en los cuartos de final. Después de que su generación dorada hiciera historia dos años consecutivos, Chile vivió el anticlímax en 2017 al quedarse fuera de Rusia 2018, y buscará revancha. En plena mutación también llegará en Colombia, aún sin técnico fijo tras la salida de José P. Kerman, Ecuador y Paraguay. Esta última con Juan Carlos Osorio tras dejar el cargo como seleccionador de México. Perú se encomienda a su venerado. Seleccionador Ricardo Gareca para revivir la ilusión que le llevó de vuelta a un Mundial 36 años después. Más complicada. Parece la aventura de Bolivia y Venezuela, o de Japón y Qatar, pero si algo dejó claro el enloquecido Mundial. Rusia 2018, es que el igualado fútbol global ya no espera por nadie ni por sus viejas campeonas. Rusia 2018, es que el igualado fútbol global ya no espera por nadie.